¿Qué tal amigos de Cocinando Con? El día de hoy me encuentro en Banquete Sanbrosía con el chef Carlos Cano de Polso Cano que nos va a cocinar cocina tradicional mexicana. ¿Cómo estás Carlos? Hola Pati, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo. Hoy vamos a cocinar dos recetas clásicas mexicanas, una rosa a la mexicana y un mole negro de Oaxaca. Espero que les guste. No se pierdan nuestro programa porque nosotros ya comenzamos. Para una vida sana, come arroz cada día. Ponle a tus recetas un toque especial. Es versátil, fácil de preparar, económico y rendidor. Excelente comida para una salud cardiovascular. Consciéntete y aprovecha los beneficios del arroz. Por esto y muchas razones más, para una vida sana, come arroz cada día. Pues ahora sí amigos, ya estamos listos aquí para cocinar el arroz a la mexicana tradicional. Ok, sí. El primer paso que tenemos que hacer es poner manteca de cerdo en la cazuela de barro. Que esto lo hacían así anteriormente, ¿no? O sea, siempre se cocinaba con la manteca de cerdo. Siempre se cocinaba con la manteca de cerdo. Vamos a... Tenemos el arroz ya previamente remojado. Vamos a ponerlo en la cazuela de barro. ¿Cuánto tiempo hay que... Tú lo dejas remojando para que el arroz como que infle un poquito? El arroz tiene que inflar. Lo tenemos que dejar remojando 15 minutos con agua tibia para que esponje un poco. Empezamos a freír el arroz. Vamos a dejarlo aproximadamente 15 minutos. Y vamos a comenzar mientras hacer el batido. Y algo que yo quería mencionar y que tú cocinas de esta manera, en olla de barro con manteca de cerdo. En olla de barro tradicional. Como se cocinaba antes. Esta es la receta típica mexicana. La receta típica, tradicional y de herencia familiar. Esta receta es de tu abuela, me decía. Es de mi abuela. Vamos a licuar el batido para nuestro arroz. Vamos a poner cebolla. Los ingredientes y las cantidades van a pasar en pantalla para que ustedes puedan tomar nota. Jitomate. Vamos a partir un poco de jitomate. ¿Cuántos jitomates necesitamos para esto? Para esta cantidad de arroz necesitamos tres jitomates. Media cebolla. Y un ajo. Oye, Carlos, con razón es importante, o sea, esto que mencionabas en un principio, que es una receta tradicional mexicana. Porque cuando nosotros vamos de repente a los pueblos aquí en México, siempre tiene un sabor diferente, ¿no? Sí, no. Por la manteca. Por la manteca. Muchos de los pueblos cocinan con manteca. Primero, ¿no? Ya comenzamos. Una vez que ya lo tenemos molido, vamos a agregar el batido al arroz. Tiene que estar caliente para que pueda sazonar el arroz y quede rojo, 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 rojo. Tome el color del arroz. Además, veo que tú por ahí también tienes verdurita, que es la que siempre lleva el arroz a la mexicana, ¿no? Los chicharos, los zanahorias. Normalmente a la zanahoria, al arroz. Le vamos a poner perejil, un poco de chile jalapeño. Vamos a dejar esto por acá. Dejamos un minutito aquí friendo el arroz para que tome el color, para que absorba el color. Vamos a integrarle la zanahoria, el chicharo, un poco de perejil. El perejil nada más son las hojitas, ¿no? Nada más las hojitas y dos chiles jalapeños. Y le vamos a agregar un poco de caldo de pollo que ya tenemos aquí. El caldo de pollo tiene que estar caliente para que no pierda temperatura la cazuela y el arroz esté en su punto y a tiempo. Eso es algo importante, ¿no? Porque luego yo también he visto que le ponemos agua fría y como que detenemos un poquito el proceso. Detenemos el proceso, detenemos la cocción y no sale el arroz. Como queremos, ¿no? Como queremos. Entonces ya estando así, en cuanto hierva, le bajamos el fuego, lo tapamos y lo dejamos 25, 20 minutos o hasta que seque. Ok. Entonces, ¿primero a fuego vivo y luego a fuego lento o cómo? Sí, ahorita a fuego vivo hasta que empiece a hervir y después le bajamos el fuego, lo tapamos y lo dejamos 20 minutos. Y algo que yo les quería enseñar, o sea, vean nada más el tamaño del chile jalapeño. Además, no pica mucho, ¿no? Pero sí le da muy buen sabor. Le da un sabor diferente, muy peculiar. Y bueno, pues vamos a... Y bueno, ya tenemos nosotros uno... Previamente cocinado. ¿Eso lo vamos a reservar? Lo vamos a reservar, lo vamos a dejar ahí y mientras Paulina nos va a pasar nuestro arroz. ¿Pasó eso? Bueno, aquí ya tenemos nuestro arroz. Vean qué rico se ve. Además calientito. Vean qué bonito, huele rico. Esto es algo muy típico de cuando vienen incluso gente extranjera aquí a comer a México. Sí. Ese es algo que definitivamente tienen que probar, ¿no? Tienen que probarnos, tienen que ir sin probar un arroz a la mexicana. ¿Tú dónde tienes tu restaurante, Carlos? Ah, mi restaurante lo tengo al sur de la Ciudad de México, en la delegación Magdalena Contreras, ahí cuando guste. Estamos abiertos de lunes a domingo. Muy bien. Bueno, en lo que... ¿Tú nos vas a montar el arroz en...? Yo les voy a montar el arroz. ¿En una hoja de...? Totomostle se llama. Es una hoja de... donde hacen los tamales. Su nombre típico es Totomostle, que ya se están perdiendo estas palabras. Necesitamos retomar las palabras que se están perdiendo en la cocina mexicana, ¿no? Vamos a servir un poco de arroz. ¿Cómo un plato tan sencillo se puede ver tan diferente cuando usamos un poquito la imaginación? Esto lo podemos conseguir en el mercado, ¿no? Sí, en el mercado. En cualquier lado. Incluso en tiendas de autoservicio te venden las hojas, ¿no? Y aquí está nuestro arroz. Servido para... Para nuestros amigos. Y miren, hasta en la olla yo lo dejaría porque se ve, la verdad, muy lindo. Se ve delicioso. ¿Verdad? En una mesa al centro quedaría perfecto. A ti te gusta mucho cocinar la cocina tradicional mexicana, ¿no? Sí, es mi especialidad. Así es. Y saben qué, amigos, yo los voy a invitar para que se metan a www.usarice.com.mx donde ustedes van a poder ver mis recetas diferentes de todas partes del mundo. A nuestros amigos que viven en el Distrito Federal nos pueden llamar y les vamos a regalar paquetes de recetarios. O si viven fuera, pues los pueden descargar fácilmente. Están arriba todos los recetarios que ustedes quieran. Y bueno, nosotros nos vamos a quedar aquí probando esta receta. La vamos a acompañar ahorita con un mole negro típico de Oaxaca, ¿no? Un mole oaxaqueño, un mole negro de Oaxaca. ¿Es receta también de familia o...? Es receta de familia, de la abuela y es muy tradicional en Oaxaca. Mi abuela es de Oaxaca. ¿Qué tal, eh? Pues vamos a acompañar perfecto el arroz con el mole. Así es que no se vayan porque todavía tenemos para ustedes más el mole tradicional oaxaqueño. Continuamos.